hola qué tal pandilla cómo están todos yo soy charlie y el día de hoy vamos a ver un set realmente fantástico a pesar de ser bastante pequeñito y se trata del set de lego batman la película entrega especial del espantapájaros si quieren saber qué tan genial puede ser y si vale la pena agregarlo a la colección les recomiendo que se queden hasta el final de este vídeo y vamos a iniciar el review del día de hoy conociendo las especificaciones del set es recomendado de 7 a 14 años el número de item es el 70 910 el título es entrega especial de scar crowd incluye 204 piezas y en la parte inferior derecha del empaque vamos a encontrar las minifiguras que incluye el reverso de nuestro empaque donde vamos a ver algunas especificaciones de cómo podemos jugar con él y ya afloje un poquito el empaque del lado contrario porque ya saben que no me gusta abrirlos por aquí aunque también es muy práctico no me gusta porque queda incompleto nuestro empaque así que yo los abro del lado contrario y vamos a ver qué tan genial puede ser este pequeño set que muchos teníamos ganas de verlo aquí tenemos nuestro instructivo esta es nuestra planilla de calcomanías la bolsa número 1 y aquí tenemos la bolsita número 2 como pueden verlo es un set bastante pequeño pero se ve extraordinario vamos a verlo esperando que no nos decepcionen yo creo que no va a ser así porque en la portada se ve que es un set bastante genial vamos a armarlo rápidamente y ahí tenemos la entrega especial del espantapájaros completamente armada pero vamos a ver qué tan genial puede hacer y vamos a iniciar por este pequeño camión o moto remolque del espantapájaros está increíble este pequeño transporte me gustó bastante pero vamos a ver qué funciones tiene y aquí el remolque lo podemos mover un poco para direccionar nuestra moto de esta manera con estas dos piezas esta es una de bola y esta de gancho que está aquí atrás este es un sticker y qué tal Luigi's pizzeria también es un sticker y estas piezas que están aquí arriba si están impresas sobre el plástico no es ninguna calcomanía en la placa encontramos una estampita más las calaveras de este pequeño transporte y el otro costado es exactamente igual al frente estos dos faros y un tercero de color amarillo las llantas giran muy bien y la cabina la podemos levantar ya ven está lleno de detalles este pequeño vehículo y podemos sacar a nuestro espantapájaros que está súper sujeto a esos pequeños manubrios de la moto que podemos ver ahí al fondo así es como se sostiene bastante bien nuestro personaje y tiene una función oculta pero antes de verla pasemos a esto de aquí donde podemos levantarla y adentro vamos a encontrar una pizza una caja más bien la caja de la pizza y esta que es una pizza monstruo vemos los ojos y esa boca gigante de esta pizza monstruosa del espantapájaros ahora vamos a ver esta pequeña construcción que es un puesto de vigilancia de la central eléctrica de gotham city o ciudad gótica como ustedes la conozcan y aquí tenemos esta pluma que podemos levantarla de esta manera o si no el espantapájaros también la puede volar así para atacar la central eléctrica está muy bien decorada y aquí encontramos un sticker aquí uno más y este de arriba es otra calcomanía más esto me gusta estas rendijas como de ventilación y tenemos obviamente la cámara de vigilancia que tiene un poquito de movimiento está un tanto limitado este pequeño toldo con algunas piezas grises y aquí tenemos una lamparita más en la parte superior esta ventanita estas no tienen cristales ahí vemos que no no hay cristal ni nada y aquí están algunos controles esa es una calcomanía y eso es todo esta pequeña cabina de vigilancia y ahora vamos a ver el secreto que tiene este vehículo del espantapájaros y la sorpresa está aquí arriba girando esta pieza de aquí de las pizzas ya vieron puta las tapas de ambos lados para descubrir el gas del miedo no venía de buena onda dejar pizzas al vigilante venía a tratar de apoderarse de la central eléctrica con el gas del miedo es un mecanismo sencillo pero muy ingenioso solo giramos estas piezas y el mecanismo va a hacer que boten las tapas laterales tengo que decirles que me ha gustado bastante ya que vimos este set con más detalle vamos a conocer las minifiguras que incluye para después ver qué calificación le daremos y saber cuál será la minifigura favorita lo que ha gustado más Gracias por ver el video 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 Y sigamos creciendo Si aún no están suscritos ¿Qué están esperando? Para formar parte de esta gran pandilla Que sigue creciendo todos los días Gracias a todo su apoyo Sin más por el momento Me despido de todos ustedes Los saludos Soy su amigo Charlie Y nos vemos la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video